Saque la bolsa con pita y aviéntese un pericazo Hay que disfrutar la vida, prepáreme buen inicio No se me agüite por nada y aviéntese un pajuelazo Hay que gozar pero en grande, porque mañana es el día Hoy no piense en bajadores, ni tampoco en policías Que la carga de mañana, sin problema será mía Y están cruzando la línea, sin pasar por revisión Y los perros se acercaron, cuando cruzaba el camión Se facilitan las cosas, dando buena comisión Usted ya sabe compita, ellos cooperan conmigo No hay revisión que detenga, ni carga por el camino Siempre ha sido generoso, todos lo han sido testigo Hay mucha gente esperando, todo este gran cargamento En Colorado y Las Vegas, en Phoenix y en Sacramento Todos mis clientes ya saben, que se le da cien por ciento Pero mientras amanezca, hay que seguir disfrutando De pa' mañana a estas horas, los verdes van a rifarnos Brindemos por esa carga, y hay que seguir periqueando